¿Qué pasa? ¿Estás sordo? Yo te he llamado tres veces. Sí, tengo problemas de audición. Tendrá que soportar las mofas de Raquel y Sergio. Ellos también son actores. No sé, vamos, muy grande. Mira que hay sitio para meter un sordo, lo van a meter en una cafetería. ¿Recibirá José Luis la comprensión y el apoyo de los andaluces? ¿Tú qué crees, Karina, que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? A ver... Yo creo que sí, que tendrá el cariño y el apoyo, claro que sí. Tú que además eres andaluza, sabes que los andaluces nos callamos poco, ¿no? Ante las injusticias. Sí, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero yo creo que hay mucha gente buena. Y yo creo que sí, que se hacen cargo. Lo que pasa que sí es verdad que yo tengo que lanzar un pequeño dardo a todas esas personas, efectivamente, que aparcan en los sitios de Minus Válidos. Entonces, eso hay que respetarlo muchísimo, porque efectivamente es su sitio. A mí me ha encantado el eslogan, ponte en su lugar y no en su sitio. Pues mira, Karina, la primera cámara oculta la montamos en un centro comercial. Gabriel, tenemos tres actores buenísimos que reprodujeron una situación real de un chico que es sordo y que estaba trabajando como camarero. Dos actores que hacían de clientes insoportables, exigentes y malas personas, ¿no? Porque hay un momento que incluso intentan aprovecharse de él. Ante la mirada de testigos que no saben que están siendo grabados con nuestra cámara oculta. Vamos a conocer a la primera persona maravillosa de esta noche. Son las once y media de la mañana y empezamos a grabar en la cafetería de este centro comercial. José Luis, nuestro camarero que es sordo, sirve a estos señores que acaban de llegar. Café con leche templado. Café con leche templado. Sí. Ok. ¿Perdone? Un té. Un té. ¿De algún tipo? ¿Negro? ¿Es el normal? ¿Perdón? Un azucarillo solo. Ah, en el café. Mientras en la mesa de al lado se sienta nuestra falsa pareja de clientes. Vale, perdone. Perdón si no la he escuchado bien. Perdón, perdón. Oiga. Oiga. Pon esto aquí encima. Oiga. ¿No puedo? ¿Sí? Que no nos ha hecho cuenta. Que no nos ha hecho cuenta. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás sordo? Yo te he llamado tres veces. Sí, tengo problema de audición. Pero vamos, que estoy aquí para atender a usted, que no pasa nada. Perdón, perdón por las molestias. ¿Vale? El señor de la chaqueta azul se está enterando. Qué importante. Si no, ¿cómo va a reaccionar? Lo siento mucho. Sí. ¿Qué quieren tomar? Entonces, ¿te tengo que hablar fuerte o qué? No, no, no. Si usted me va a hablar normal, yo lo entiendo. Es solo que... A tan solo unos metros, este señor fija su atención en la pareja de actores. No, 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 no. Tío, de verdad. Eso es lo que ha salido. Café con leche, café con leche. Vale. Y cuando el camarero se marcha, nuestra pareja sigue comentando la situación. Qué grande, la de gente que hay buscando trabajo. No sé, la gente... Estudiando restauración, chiquitos. Algo que no hace mucha gracia al señor del abrigo azul de la mesa de al lado. Hay sitio para meter un sordo, lo vamos a meter en una cafetería. Fueron puntos frescos, ¿no? Fueron, pero eres un poquito fresco, ¿no? ¿Eh? Eres un poquito fresco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no te oye bien, no tienes por qué hablar de la mamá que está hablándole. Con la gente que hay para... Pero si es que no se entera, ¿sabes? Soy un poquito... Qué lástima que no tengáis familia, hombre. No, yo sí tengo familia. No, no tienes que tratarlo como lo estás tratando. He pedido un café con leche. Y si hay gente para... Bueno, pues ya te lo traerá, ¿no? Tengo que tratarlo de la mamá. El té es para usar. Gracias. No, no está. Pero ha tardado 30 segundos en saltar, ¿eh? Tampoco está la escena completa. Bueno, vamos a calmarnos un poquito, vamos a calmarnos. Indignado por la situación, el señor del abrigo azul se toma nervioso su café. Otra vez, ya verás. ¿Para qué c*** estás conmigo? ¿Quieres? Te odio que dañe ahora. Si tiene discapacidad hay muchos sitios, pero no de cara al público. Si yo lo estoy hablando... La pareja sigue con sus comentarios y el señor se contiene. Yo me voy, me voy a ir, tío, porque... Me voy a ir porque me va a dar el café. Es más c***o la bestia, verás tú la que voy a ir yo aquí. Te está dando el desayuno, vamos. Este es que no le ha dado un merengue, merengue esta mañana a la gasil. Dice que no le ha dado un merengue esta mañana a la gasil. Es gracioso, es maravilloso ya, pero vamos a esperar a ver qué pasa, ¿eh? Yo ya hubiese saltado, ¿eh? Como es. Veamos qué ocurre cuando José Luis le lleva el café a la pareja de actores. Te había pedido un café sin leche. ¿Perdón? Que te había pedido un café sin leche. ¿Con leche era yo? ¿Leche? Sin leche. Sin leche era yo. No, pues eso no lo había, te lo apuntado. Lo apuntaron bien, mi hija. Agárrate por qué, vamos. La perilla se la quito yo a este tío. No, 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 que ya me lo voy a tomar. Pero otro lo pagará la casa por lo menos, ¿no? Pero no, si yo se lo cambio. Que tengo prisa, que no, que tengo prisa. Que tengo prisa. ¿Le puedo poner café solo si quieres? Que no, que ya me lo tomo, pero que lo paga la casa, ¿no? Sí, bueno, yo se lo pago de mi bolsillo, no se preocupen. Ya está, perdón. ¿Algo más? Que lo apunten mejor, la próxima de lo apunten mejor. O sea, ya ha dejado de estar en la conversación con su amigo o lo que sea. ¿Algo más? No. Bueno, mire, ya que trate. Sí. Tostada de jamón de york y queso. Sí, me puede hablar normal. Bueno, espérate, unos sanguíes. Mejor. Oye, vamos para... ¿Uno sanguíes no lo llevamos? Unos sanguíes de jamón de york y queso. ¿Vale? Dos. Apúntatelo bien ahora. Rey. Los dos. Tiene que mirarte, tiene que mirarte para que uno no se entera. Sanguíes. Dos sanguíes. De jamón, jamón... De un sanguí de jamón york y queso. No tenéis vergüenza, de verdad. Y yo... El señor no soporta la situación y su amigo tiene que retenerlo. Pero el enfado es cada vez mayor. No tenéis vergüenza, de verdad. Pero ahora que te diga, pero no tenéis vergüenza. Os estáis riendo del tío, pero por todas las ganas. No tenéis vergüenza. Me vas a dar café, perilla. ¿Por qué? El café me lo has dado. Anda, no me modas. Y ahora que venga la escena final, la bronca final. ¿Lo suyo sabía? Sí. El camarero va a buscar a la encargada de la cafetería. ¿Qué le dirá el señor de la abrigo azul? O sea, pareja de ahí no vas a hacer reírse del pobre chaval, tío. Porque es discapacitada, sordo mudo, yo qué sé. Se están riendo por toda la cara, cabrón. Me están poniendo los nervios y los voy a matar, pero rápido. Así de claro. Si yo les pago el café y que se van en la p***, porque no tenéis vergüenza. Porque no tenéis vergüenza. ¿Pero por qué? Porque os estáis riendo del pobre chaval. ¿Qué dices? ¿Qué pasa a la nada? ¿Le falta la historia ahora, por él? ¿Que te da la pena? ¿Que te da la pena? ¿Pero qué está hablando? Espérate, perdona, ¿que está hablando mal de nosotros? No, ustedes de él, de él. ¿Nosotros? ¿Qué dices? Y te está riendo, tío. Voy a ella, voy a ella, voy a ella. Voy a ella. Es usted una persona maravillosa. Yo voy a que venía conmigo, yo voy a que venía conmigo. Esto es gente maravillosa. Esto es una cámara oculta para descubrir en Andalucía a la gente que es capaz de dar la cara por los demás. Oye, desde dentro no te veía los ojos, tienes un oso jazo, qué guapo eres, tío. Gracias. ¿Cómo te llamas? Loren. ¿Loren de dónde es? Yo de Estella del Marque, un pueblecito de Jerez, de la frontera. ¿A qué te dedicas? ¡Ay, qué bien, qué me gusta este programa! ¡Qué me gusta, qué calentito está con el tío que hace! Escúchame, ¿a qué te dedicas, qué es de tu vida, qué haces? Pues yo tengo un comedor social en Jerez. ¿Qué dices? Y bueno, ahí estamos luchando donde comer de lunes a viernes a más de 50 personas. ¿Estás casado, tienes niños? No estoy casado, tengo pareja, se llama Giancarlo y los quiero con locura. Entonces no te vas a casar conmigo, por mucho que yo insista, ¿no? Mira que te quiero cuando te veía en Tengo llamadas, pero no. Yo si me caso algún día es con mi niña. Vente al plató que queremos conocerte un poquito mejor, ¿vale? Pues claro que voy. ¡Vamos a recibir como se merece a Loren Hinojosa! ¡Feliz con lo que siento! ¡Venga, no te veo, no te voy a moverte! ¡Venga, lleno de ti! ¡Venga, lleno de ti! ¡Mira! ¡La visitante, encantada! ¡Menhorabuena! Oye, Perilla, Perilla, siéntate, Perilla. ¿Te hemos tenido? Siéntate, siéntate, siéntate. Hemos tenido un trabajo en edición, cada vez que escuchabais un pii, era un taco, ¿qué decías? Claro. ¿Qué pasa, pelo pincho? ¡Puera, pez! ¡Puera, pez! Por favor, cuéntame, ¿qué sentiste en ese momento? ¿En qué momento? En todo, mientras que ocurría aquello. Con el café te dio el café. Yo, mi idea era irme del bar, o sea, o me iba o le afeitaba la perilla. O le estampaba el café, el café. No, no, porque no soy agresivo tampoco, ¿no? Pero, no sé, yo cuando empezó a decirle que si el sordo, que si con la gente que hay estudiada y que tienen que meter a un sordo y no sé qué, yo qué sé. Entonces, yo me sentía ahí un poco, pero, bueno, los pitidos que habéis cortado por ahí. Era un pitido detrás de otro, porque era un taco detrás de otro, porque era la manera que tenía de... De expresarme tal como soy, o sea, es que no... Entonces, yo que vivo casi día a día con, no con este tipo de personas, pero bueno, también son personas un poco vulnerables, entonces... Y yo, bueno, pero qué pasa, es que aquí ni el jefe ni nadie da la cara, o... Entonces me vi un poco, por eso llama a la encargada o al jefe, porque... Loren, las cosas del destino, yo creo mucho en esas cosas, de que tú estabas allí, te fuiste a tomar un café allí porque estaba en el destino que nos conociéramos. Y sobre todo, que coincide siempre con que encontramos buena gente, buenas personas. Claro. Ahora se trata de que lo conozcamos un poquito más a él. Yo tengo que abrir tu teléfono, porque de las llamadas que esta noche tengamos de apoyo a tu historia, sabremos si se cumple el deseo que han pedido tus familiares para ti, ¿vale? Voy a dar el teléfono 905-810-201. Ese es el teléfono que se abre desde ya y va a estar ese teléfono abierto durante 10 minutos para apoyar a Loren. ¿Qué te parece si antes de hablar te conocemos un poquito mejor? Porque os voy a decir una cosa, este hombre, donde lo estáis viendo con ese pelo pincho que tiene, tiene un historión para escribir tres libros. Vamos a conocer a Loren. Lo mejor que tiene es la alegría que tiene. Me encanta ese ánimo y esa cosa que le entra. Que cuando ayuda a personas y se encuentra muy relajado y cuando lo lleva a la contraria también se revela. Me ha pasado mucho cuando chicos, porque me tocó un marido que era de lujo, era de lujo al revés, era de lujo al revés. Y hemos pasado mucho. Y él lo que ha querido siempre tener a la gente alegre y que no haya maltrato ni que... Y él le ha vivido todo eso y yo creo que todo eso también lo ha tenido él siempre ahí en su corazón grabado. Yo vivía en Manresa, en Barcelona. Y tenía los cuatro. Y yo, claro, ya no podía más. Ya no podía más. Yo trabajando, trabajaba, maltrato. Y cogí mis cuatro niños y la ropa en un saco y me vine desde Manresa, en la estación del tren de Barcelona, donde veía una pareja de guardias civiles, ahí me ponía yo, porque me parece que iba a venir por mis niños. Bueno, ella se vino al calor de su madre, que ella lo dice, dice, si en aquel entonces hubiera habido casas de acogía, yo me voy a una casada acogía porque, bueno, sí, le dio casa, pero también lo pasamos muy mal. A mí me llevó a Cádiz y mis hermanos estuvieron, primero estuvieron a Jerez, después subieron a Chipiona, porque coincidían los colegios, sí. Yo recuerdo una vez que yo estaba en Cádiz, los domingos nos sacaba y estoy en la plaza de allí, de una de las palomas, cuando veo que habían venido muchos niños y había resultado que habían venido niños de Chipiona. Y habían estado también allí, y bueno, yo voy a pijar malos. Y cuando me dieron mi casa, en el 75, los saqué a los tres. Cuando me quedé viuda, niño, te metes en una casa con cuatro niños, la mayor, ella con los años, siete, seis y tres meses. Me dio por bebé. Estuve tres años con el alcohol. Coñaba, unas botellas que vendían de dos litros y cuarto, yo no cogía ni copitas ni nada. Yo cogía la botella, me acostaba, y una no sé, una lucidez que me vino, y digo, si mis niños me se ponen malos, yo no estoy de allá en un hospital con mis niños. Me levanté de la cama y tiré al cegadero hasta hoy, gracias a Dios. Hasta hoy, gracias a Dios. Mi hermano Loren, cuando empezó, se le metió en la cabeza la idea esta del comedor, a mí me lo comentó. Y un día, de buenas a primeras, se levantó y dice, mamá, yo os quiero poner. Porque se enteró que, no sé en qué pueblo es, daban macarrón, macarrón solidario. Y él dice, pues los domingos que nos dan, los macarrón, yo he intentado los domingos a dar esa comida. El primer día que fuimos a Jerez, claro, se empezó allí, la gente no sabía nada, una calor que se empezó en el verano. Y con la sexta de esto, iban dando para todas partes, buscando a la gente que estaban acostadas. Mi madre, tú has comido, hijo, pues toma. Y mi madre dice, mamá, ay, niña, ¿cómo esto es así? Esto acaba conmigo. Y le digo, Loren, esto no puede ser. Entonces se le metió la idea de un comedor. Ya encontró la bodega esta, el bodegón que el hombre se portó muy bien, la verdad. Estaba todo, pero él lo reformó todo. De momento, ¿por qué duerme, él no duerme? Es lo que pasa que está de noche, cavilando, cavilando. Y cada día, la verdad, que me gusta el corazón que tiene y sufre por los demás. Estamos dentro del comedor social, nos importa que, mira, en todas estas mesas, todas, 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 todas estas mesas, todas estas mesas. Bueno, pues todas estas mesas, cada día, se llenan de personas para comer. Que él disfruta con ver a la gente. Y si están comiendo en el comedor, yo llego, me siento con los que están comiendo en el comedor. Le echo la mano por encima, lo acaricio. Tengo así un par de ellos que se vuelven locos conmigo. ¡Ay, mi dola! Mi deseo para mi hermano es cualquier mejora que se hiciera en el comedor social. Eso es lo que a él le gustaría. Para allí, no para él, para el comedor. Aquí en invierno hace mucho frío. Mi sueño, ¿cuál? Es poner calefacción a este comedor. Pero eso cuesta dinero, claro. Y no hablamos de 200, 300, 400 euros, vale mucho más. Entonces, ese es mi sueño. Qué puntería hemos tenido, ¿eh? Si yo te llego a ver en ese centro comercial y no tenemos la oportunidad de todo esto que nos ha pasado, yo digo, este hombre con el pelo tiezo, hombre, es músico callejero. Tengo una anécdota del defensor del pueblo andaluz, Chamizo, que lo conocimos en un bar tomando café y dijo, tengo la pinta de gitanillo que tiene, llevas un comedor social. ¡Ole tu pi! Lorenzo, yo sé que te puedo hacer preguntas de todo tipo y que hay una sola que no me va a contestar, que es la edad que tiene. Yo sé que se pregunta. Yo sé cómo lavar las flores. Me encanta. Mira, la edad es la que se representa. Y ya está. Pero es que no lo dice nunca, debe tener como 200 años escondido ahí detrás del tupé. A lo mejor viene de la Biblia, a ver, de todo saber. Hemos visto, hemos visto, por conocerte más, hemos visto que tu vida no ha sido fácil, ¿no? Bueno, ahí estamos. Pregunta. ¿Has sido un superviviente? No, no es que haya superviviente, superviviente como las personas que desgraciadamente pasan por el comedor diariamente, ¿no? Pero sí he tenido momentos en mi vida en los que yo siempre he querido ser independiente. Entonces yo no soy de los que se quedaba en casa esperando a que le llegara el trabajo. Y yo siempre, una persona que se amueve mucho, he ido a muchos sitios a trabajar. Y entonces hubo momentos en la vida en que, claro que sí, el orgullo te hace que no pidas ayuda a tu familia, ¿no?, cuando estás lejos. ¿Te acuerdas del momento en el que tu madre, con toda la valentía del mundo, cogió a cuatro chiquillos y salisteis de Manresa? ¿Te acuerdas de ese día? Tengo reflejos, no me acuerdo, porque yo, si te digo la verdad, hay cosas en las que vivía en Manresa que yo no me acuerdo. O sea, mis hermanos, por ejemplo, se acuerdan de, yo me acuerdo de anécdota, ¿no?, pero yo no recuerdo muchas de las cosas que, o no os quiero recordarlas. Ah, yo he escuchado una voz ahí que dice, bien, esa voz puede ser de Lola, ¿no?, que es tu madre, maravillosa. Os cogió, fue valiente, cogió a los cuatro hijos. Hubo un tiempo que tuvisteis que estar en un internado, ¿no? Sí. ¿Mucho tiempo? Te he dicho que hay cosas que... Tú has borrado toda tu infancia. Sí, bueno, hay partes de tu vida que es mejor... ¿pa' qué? Vamos a vivir lo que nos ha tocado vivir, pues bueno, pues vamos a vivirlo, pero ahora mismo qué es lo que estoy viviendo. Ahora mismo ser el tío más feliz del mundo. ¿Para empezar estás enamorado? Para empezar llevo mucho tiempo enamorado, muy enamorado, entonces tengo mi familia cerca, a mis amistades, tengo algo, para mí es un trabajo que me llena, o sea, entonces yo no le puedo pedir más a la vida, entonces yo no pido a mí. Tú le puedes pedir a la vida poner calefacción en ese comedor social que hace un frío que te muere, que se enfrían hasta los macarrones. Sí, pero te digo que no es algo que yo pida, deseo un sueño que yo tenga personalmente para mí. ¿Cuánto vale eso? Eso ronda sobre los 6.000 y 7.000 euros. Espérate, que me voy a desmayar y ahora vuelvo. Claro, es que no es poner un aire acondicionado, estamos hablando de un local de 250 metros, entonces claro... Tú has dejado el trabajo, tú eres pintor de brocha gorda. Yo soy uno de los mejores pintores que ha habido por todo. ¡Olé! Sí, yo estaba a las alturas, de vertical y de andamios y... ¿Y has dejado ese trabajo por el comedor social? Claro, a mí me ofrecen llevar el comedor, yo mientras lo estuve llevando, o sea, mientras yo hacía la labor de todos los domingos de comer en Jerez y dejar mi trabajo y venirme, yo lo hacía altruistamente y esto, cuando yo empecé con el tema del comedor que me lo ofrecieron, que tengo que dar las gracias por supuesto, porque sin ello en Jerez no existiría el mejor comedor social, porque no es que lo diga yo, es que... ¿Cómo se llama la fundación, hay que decirlo? La fundación se llama Fundación Kalonje, que ahora mismo desde Alemania nos está viendo, o sea... Pues un beso, yo no sé decir en alemán nada más que Frankfurt... Hombre, Dankesché... Dankesché, Múnich y Merkel... No, hombre... Eso... Bueno... Quiero... Puedo... Me voy a acercar... Yo creo que tengo que darle un aplauso a esta señora que está aquí, que ha hecho a ese niño que está ahí... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quédate, quédate ahí sentada, quédate, quédate... De moto... Y mira, me río, canto, bailo... Te vas a venir por las mañanas, te vas a venir allí como colaboradora fija... Nunca me había vestido de flamenca y yo tenía mucha ilusión, me he llegado a vestir... Lo tengo en el salón puesto y cuando paso, lo miro, digo, qué alegre está mi hija... Y es fuerte, pero... Estoy fuerte... Eso es lo más gordo que te ha pasado sin lugar a dudas... Bueno... Lo demás, todo se supera... Lola, yo es que creo que tienes mucho mérito... No tanto... No tanto... Hace no sé cuántos años fue cuando tú cogiste a tus hijos, a los cuatro, y te fuiste de noche, ¿no? De Manresa... ¿Sin mirar para atrás? Sí, mira, ni para coger impulsos... Yo, mis niños, y andando a volar... ¿Cómo fue ese camino? ¡Oh! Me se hizo muy largo... ¿Él era muy chico? Pues él tenía... Mi hija, la mayor tenía... Ocho años... Siete... Él tenía seis... Era muy chico... Y el chico tenía tres meses... Y empezaste de cero... De cero... Pero la gloria... ¡Uff! Más a gusto que un cocinio en un charco... Si hay... Yo es que confío en que haya gente ahora mismo que necesite de tu mensaje... Y que no se atrevan a dar el paso a dejar a sus maridos... Yo aprovecho cada ocasión... Si están sufriendo malos tratos, que llamen al 016... Pues sí... ¿Tú no tuviste esa ayuda en ese momento? No, no... Es que no lo había... Sino... Se te ha tocado... Y te ha tocado... Y tenías que llevarlo... Primero por las madres... Tú... Te ha tocado... Y yo lo mismo que ahora hay casas de acogida... Y hay muchas ayudas para las madres... Para las mujeres maltratadas... Que no tienen por qué aguantar... Yo me hubiera ido a una casa de acogida... ¿Tú te hubieras ido? Yo sí... Con mis niños... ¿Tú te tuviste que buscar la vida sola? ¿Él ha sido siempre un niño como un niño... Un niño viejo? ¿No? Muy responsable... Sí, sí... Cuéntame cosas de él... Yo me he ido a trabajar... Porque claro... Tiene que trabajar para mantener a los cuatro... ¿En qué trabajabas? En el campo... Que has hecho de todo, ¿no? Sí... He trabajado también con Bertío Borne... Huchos años... En Sandra... Y a él lo dejaba... En la cocina le ha gustado siempre... Ahora cuando iba a la tienda se volvía loco... Todo lo mejor se lo llevaba... ¿Te hacía la compra o qué? Cuando iba a pagar no me alcanzaba... ¡Uy, qué barbaridad, Lore! Pero llegaba y todo lo ha recogido y ha sido... Y muy buen corazón y un niño muy bueno... La verdad que sí... ¿Por qué te llaman a ti en tu pueblo Teresa de Calcuta? Porque mira... Si llega alguien pidiendo... Digo, tú tienes hambre... Pues venga a la cocina y vamos a comer... Y un litro de ese que tenga... Se lo doy y al rato voy y se lo pido a mi hija... Digo, niña... Dame el ese, mamá... Tú tenías la despensa... Digo, ay, ya has llegado pidiendo y se la ha dado a la pobre... O sea, que él tiene a quién parecerse... Pues sí... ¿Qué es lo mejor que tiene tu hijo? Ay, que te digo que tiene... Es que tiene muchas cosas... Es que tiene muchas cosas buenas... Ahora te digo una cosa... Le tienes que decir que diga menos tacos... Bueno, cuando se enfada lo dice... Pero cuando lleva razón... Tiene carácter... Sí, sí, sí... Cuando él quiere algo y no... Le digo, Loren... Hay veces que lo tengo que frenar... ¿Te gusta el novio que se ha echado? Sí, sí... Tú estás contenta con todo... La gloria, la gloria... Tú eres feliz... Siendo feliz y yo... Ay, me encanta esta mujer, por Dios... Para llevármela a mi casa... ¡Bien! ¡Bien! Bueno... Karina, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, yo estoy... Emboada... Es un ángel del cielo... No te lo digo yo... Con el pelo pincho... Con el pelo pincho, bueno... Pero es un ángel moderno... Oye, en Algeciras... En Algeciras... Él va todos los días a... Cuando estaba en Algeciras, me parece... ¿Le pagabas el café siempre a alguien? ¿No? ¿Quién te hizo eso? Yo es que soy muy buena informándome... En otras cosas soy muy mala... Pero informándome soy buena... Pues sí, había una persona allí que dormía en la calle... Entonces... No todo, todos los días, pero... Porque tampoco el trabajo, aunque digan que... Sí, tienes trabajo... Pero hay veces que... Tampoco los jefes te pagan cuando te tienen que pagar... Y te las ves canutas... Para sobrevivir en un sitio donde... No puedes decirle... O más, ponme un plato de pusher o... Ahora voy para allá... Entonces... Cuando podía, sí, le pagaba el café, claro... Yo lo único defectillo que te veo es este pendiente... Que está un poco paso de moda, ¿no? Pero te... Es que es todo... Es que es muy simpático y está cortado esta noche... El día que estuvimos en el centro comercial... No paramos de reírnos con los nervios... Y estás hoy cortado, ¿qué te pasa? Hija, ¿por qué...? Los focos, las cámaras, ¿verdad? No, hombre... ¿Te vas a casar o no? Sí, hombre, es mi idea, claro... ¿Y por qué no te casas? No, hombre, porque todavía hay que esperar un poquito... Hay que esperar... Bueno, el Loren... Yo creo que ya he terminado, ¿no, Alberto? El sitio... El tiempo, el tiempo... Hemos cerrado los teléfonos... Hay gente... Me dice Alberto que hay gente que en Twitter está diciendo... Hace más falta gente como Loren. Yo, porque ya he llegado muy tarde, pero te digo... Nos reconvertimos. Bueno, Loren es la primera persona maravillosa que hemos conocido esta noche. A mí ya me ha compensado, me ha compensado. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta os voy a presentar a la segunda, al segundo andaluz maravilloso. ¡Bravo! ¡Bravo! Cruzcampo 00. La 00 con mejor... He llamado yo a la policía, lo que pasa es que me van a enviar a la grúa, pero tarda como 45 minutos o una cosa así. Tendré que irme como en 15 minutos, no lo puedo mover. Hay que ver, chiquillo, no esperarte 10 minutos, que tengo ya ahí a mi madre esperándome a mí. Termino de descaldear una cosita y ya vengo para acá y te lo quito en un momento. Todavía no le da lugar. Tendré cuenta de que este señor tiene que irse a una entrevista de trabajo, ni 10 minutos ni nada. Va a venir la policía. Es que hay un coche de un minúsval que quiere sacar su coche y no lo puede sacar porque la señora te lo ha puesto un coche pegado, pegado, pegado a él y la tía se ha ido que no lo quiere quitar, el coche. Como papo. Ya se ha podido quitar el freno de la mano, empuja de ahí atrás. ¿Cómo va a...? No, 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 no. Oye, que le vaya... ¡Mira! Este señor le quitó un billete. Sí, sí. De 10 euros. De 10 euros, que ya tendría eso, preguntaré, que le pregunte que yo... Seguimos en directo con... Con Karina, que nos está, que me estaba diciendo, estoy alucinada. Son las 11.15 de la noche. ¿Te está gustando el programa? Me está encantando, de verdad, de verdad. Qué gente tan maravillosa. Ay, en Andalucía. Tan maravillosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya somos, te voy a comentar, ya somos trending topic. Somos de los programas, de los temas más comentados en España en este momento. Muchas gracias. ¡Ale, ale! Contando lo que opináis, diciendo vuestras opiniones y sobre todo decirnos de qué queréis que hagamos en las cámaras ocultas, porque aquí pretendemos dos cosas. Primero, aprender, aprender muchísimo y luego conocer a gente maravillosa. Para la próxima cámara oculta nosotros contamos con la participación de una actriz, voy a poner comillas, muy especial. Se llama Paki Aiyou. Es una mujer maravillosa que van a conocer ahora. Ella no es actriz. Le pedimos que hiciera el papel y que representara lo que a muchas de sus colegas les ha pasado. Ella es, yo decía invidente, me decía, no, a mí me gusta que le digas, soy ciega. Le detectaron una enfermedad y ya es ciega de mayor. Ella hasta los 20 años no tuvo ningún problema de visión. Vamos a conocerla y conocemos su historia. Recibimos con un fuerte aplauso a Paki y a... ¡Midou! ¡Es Medou! ¡Su perroquía! ¡Guapa! Estoy aquí. ¡Preciosa! Darina. ¡Paki! Encantada. Hola, Medou. Hola. Hola. Es que me huele a mí. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, está todo el mundo alucinando. Alucinando, sí, sí, sí. Es precioso. Está todo el mundo alucinando, entre otras cosas, porque lleva incluso más tacones que yo. Bueno, Paki, gracias. Qué guapa. Mira qué sonrisa tan bonita tiene Paki. Primero, gracias por participar con nosotros en ese experimento que hicimos, esa cámara oculta. Te llamamos y te lo propusimos y no tuviste ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Porque pensé que si lo hacía un actor, no ciego, pues no iba a ser tan creíble y que a lo mejor iban a aparecer tópicos que no son reales. Paki, yo quiero que Andalucía te conozca y la gente que está viendo este programa. Yo tuve la suerte de estar todo un día con ella haciendo la cámara oculta y le decía, miradla, le decía, es la primera vez que me pasa que hablo con una persona invidente que me mira a los ojos. Pues, ¿qué explicación me diste? Eh, hombre, pues que eso es de buena educación, mis padres me dieron buena educación y porque yo me guío del oído, yo veo con el oído, entonces yo escucho y sé localizar donde tienes la boca y donde tienes los ojos, aunque no te los veas. ¿Cuál es tu historia? ¿Paki? Yo, pues, llevaba una vida normal, normal, estudié y estudié, mi vocación era la de ser enfermera, empecé a trabajar y con 23 años me diagnosticaron una enfermedad muy extraña, se llama ketinosis pigmentaria y, bueno, sin antecedentes en la familia ni nada, pues, pues de pronto me dijeron que con 40 y tantos años me quedaría ciega y nos equivocaron. Cuando con 20 años te dicen que con 44 te quedas ciega o que te ibas a quedar ciega, yo supongo que es algo que tú en un primer momento piensas que no asumes, que no puede ser verdad, ¿no? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo siempre digo que es que en esos momentos uno no es consciente, con esa edad uno no piensa en el futuro y yo seguí trabajando porque, bueno, yo tenía todavía mucha visión y mucha vida por delante y mi trabajo era mi vida y mi vocación. Entonces, no me planteé cuándo llegara ese momento. ¿Y qué fue pasando? Lo previsible. Claro, fui perdiendo poco a poco, poco a poco. Llegó un momento que ya no pude trabajar, me dieron la incapacidad para mi profesión, que para mí era mi herida. Y decidí irle a tomar los estudios, estudié ciencias políticas, la UNED y también tuve una hija maravillosa que me ha dado una nueva vida y siguió evolucionando la enfermedad. Me afilié a la ONCE y gracias a la ONCE pues ahora llevo otra vida normal. En el momento que tú aceptas lo que te pasa y te pones a estudiar, ¿tu obsesión era ser independiente? Sí. ¿Que lo has conseguido? Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Cuéntame tú, es que es fuerte. Qué fuerte. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, los discapacitados no somos independientes, pero es que yo creo que nadie es independiente total. Siempre todo el mundo necesita ayuda y nosotros pues para determinadas cosas necesitamos ayuda. Yo he aprendido a pedir ayuda, pero también he aprendido a demostrar que no se le ayuda a un discapacitado cuando se le hacen las cosas. Hay que dejarlo, que las haga él, aunque sea de una manera distinta. Y he tenido mucha ayuda, empezando por la ONCE, por el personal maravilloso, los técnicos, los directivos, todo el personal de la ONCE y la familia, los amigos y mucha gente maravillosa que hay. Contamos con ella, la llamamos y le dijimos, nos tienes que ayudar porque queremos denunciar la cantidad de situaciones injustas que vivís. ¿A ti te ha pasado algo parecido a lo que vamos a ver ahora en la cámara oculta? Muchas veces. Por desgracia, sí. A mí y a mis compañeros, hablando estos días con algunos de los compañeros de la Asociación de Usuarios de Pego Guía, pues también le ha ocurrido. No tan exagerado como vamos a ver en esta grabación, pero sí. Lo que pasa es que los que llevamos Pego Guía, pues ya hemos sufrido un proceso de adaptación, hemos estado mucho tiempo andando con bastón. Y entonces te vas haciendo fuerte poco a poco. Y cuando ya estamos en esta situación es que no permitimos que... Eso me decía ella, bueno, lo que vais a ver ahora es una escena basada en hechos reales, donde ella está en un centro comercial, en el centro comercial con Medow, cada vez que lo pronuncio me corrige porque siempre lo pronuncio mal, ¿cómo es? Medow. 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 Pues ella se sienta y hay allí dos petardos, dos clientes que le dicen que no tiene por qué tomarse un café al lado de un perro. Bueno, los perros guía pueden entrar en todos los sitios, en todos los sitios menos en un quirófano, hasta los hospitales. A ti te han dicho, ¿en qué sitios te han dicho no puedes entrar con el perro, por ejemplo? Fundamentalmente en establecimientos públicos de bares y restaurantes, en algún taxi también, incluso en algún monumento público. ¿En algún monumento público no te han dejado entrar con Medow? No me lo puedo creer. ¿Y qué has dicho? Pues bueno, el guardia de seguridad, yo supongo, luego me pidieron disculpas y me dijeron que es que era nuevo, pero la gente de seguridad debe de ser los primeros que tienen que saber que la ley permite el acceso. Yo dije, estaba dispuesta a llamar a la policía o al juez de guardia, pero yo entraba... ¿En un taxi también te pasó? También, también, sí. Porque claro, ese taxista no quería que el perro soltara pelos en el taxi, ¿no? Muy solidario. No, y decía que si ocasionaba algún daño, que quién pagaba eso. Y estos perros tienen un seguro de responsabilidad civil, que lo llevamos siempre. Entonces, que son por ignorancia, fundamentalmente. Paqui, yo quiero decirte que ahora mismo, que estamos muy conectados a las redes sociales en este momento, Alberto me dice una expresión que a mí me encanta. Twitter se está cayendo, ¿eso qué significa, Alberto? Que hay mucha gente diciendo que Paqui es maravillosa y que nos estás dando esta noche un ejemplo a todos, a todos. Cuando ella escucha aplauso, piensa que ya nos vamos, que ha terminado. ¡Ay, qué lindo! Todavía no. Bueno, pues nos vamos a aplaudir hasta el final, un momentito. Paqui, quiero decir y dejar claro que ella no es como la persona que vais a ver ahora, que si le hubiese ocurrido una situación parecida, se hubiese defendido, no se hubiese quedado callada. Pero le pedimos que hiciera de actriz, que se quedara callada para ver quién la defendía. Medu, tranquilo. Tranquila, perdona. Tranquila. Que te corrija. Es que te iba a coger esto. Que te rica. Bueno, Medu la tenemos loca, porque estamos aplaudiendo constantemente y se quiere ir ya. Paqui, mira, eso que tú cuentas con tanta naturalidad y con esa sonrisa, ¿sabes? Que nos hace pensar a todos que ha sido fácil, no lo ha sido. No. Ha sido un camino con muchísimas espinas. Gracias por demostrarnos que el ser humano es maravilloso, nada más que hay que verte. Gracias por ayudarnos a hacer este experimento y concienciar a todo el mundo, porque yo espero que estos vídeos se vean en los colegios. Y gracias por enseñarnos que el ser humano es capaz de lo mejor. Gracias por estar aquí. Y ahora sí te vamos a aplaudir para que te puedas ir. A vosotros, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver cómo se va, que es que es flipante. Adiós, Emilio. Vamos, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué preciosa! ¡Qué cosa más bonita! Admiración total. Vale, ¿queréis conocer a la segunda persona maravillosa de esta noche? Oye, dos personas han dicho que sí. Que ya me he quedado sola aplaudiendo. Vamos a conocer a la segunda persona maravillosa de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!